Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Despertando con Gonzalo. El tema de hoy me tiene enloquecido, porque vamos a hablar sobre el santo grial, sobre la cábala y el santo grial, cómo estos dos términos se relacionan entre sí, cómo la cábala judía y el cristianismo llegan a un punto en común, qué enseñanzas podemos obtener a través de estos símbolos, de esta historia, de estas religiones y más. Hoy vamos a aprender todo esto junto a Fran Payares, que va a estar aquí acompañándonos. Fran es nuestro invitado y él es formador, es consultor, cabalista, tiene más de 20 años de experiencia enseñando cábala aplicada. Me encanta, yo tuve una charla propia con él y me encanta todo lo que tiene para informarnos, así que estén atentos y dejen en sus comentarios ahí las preguntas que tengan y demás. Recuerden, antes de darle la bienvenida a mi invitado, suscribirse a este canal, dejar un me gusta y compartir esta información para que le llegue a otras personas también. Y como siempre les digo, en la descripción de este video yo siempre, siempre les dejo toda la información de nuestro invitado y lo que surja en esta charla. Y atentos porque esta charla tiene sorpresas. Ustedes saben que cada tanto yo vengo siempre con una sorpresa. Hoy hay sorpresitas, así que tengo un recurso gratuito para regalarles. En realidad Fran lo trae, así que les vamos a dar esa información también. Fran, bienvenido a Despertando con Gonzalo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Gonzalo, encantado de estar aquí, de poder compartir este conocimiento, esta sabiduría tan maravillosa que es la Kábala, que tantos regalos personales me ha dado en mi vida y un honor poder estar en tu canal y compartir esta sabiduría con todos los miembros de tu canal. Así que encantadísimo de estar aquí, Gonzalo. Me encanta, gracias Fran, en serio, le agradecemos nosotros a ti. Y cuando hablamos de Santo Grial, cuando hablamos de Kábala judía, cuando hablamos de cristianismos, aparece como un montón de conceptos que cada día, bueno, al menos aquí en Despertando con Gonzalo, vamos absorbiendo, entendiendo, incorporando de cada cosa, ¿no? Pero, ¿cómo llegan a ti toda esta información para hoy ser revelada? Bien, es una pregunta muy amplia, Gonzalo, de hecho, vamos a tratar de abordar este tema de una manera, vamos a decir, introductoria y veremos hasta dónde la revelación o la luz del Espíritu hoy quiere llevarnos porque piensa que esto es algo que necesita inspiración y necesita revelación. Pero en eso consiste la Kábala, ya que la Kábala es una palabra que significa revelación y, por tanto, nosotros nos ponemos a disposición de esta revelación para recibir esta sabiduría tan maravillosa para comprender el sentido de nuestra vida, la tecnología del ser que nos asiste y cuál es el sentido de la propia existencia que estamos haciendo aquí, cuál es el sentido de nuestra vida y cuál es nuestro propósito verdadero. Porque al final todos los trabajos espirituales o todo el trabajo de conciencia que hacemos en un canal como el tuyo, en mi escuela y en todo lo que es nuestro mundo nos tiene que llevar a comprender más, a ser más conscientes y a entender cuál es lo que sustenta nuestra realidad, cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra misión. Y desde esa perspectiva, pues hay una herramienta maravillosa que es la Kábala, que es la técnica o el método o el camino. Perdón, ¿me escuchás, Fran? Ahí me escuchás, sí. Sí, sí. Porque se quedó sin audio un segundo y te perdí en la media de la frase. Ah, pues yo te escucho perfectamente. Bueno, seguimos entonces. Bien. Pero, ¿qué nos decías? Retomamos desde ahí donde nos estabas contando. Vale. Bueno, pues decía que la Kábala como herramienta es o camino de revelación o camino de sabiduría, es una de las herramientas más poderosas que existe para poder alcanzar esos estados de conocimiento, de revelación y de nuestro propósito. De hecho, es una de las herramientas más poderosas que existe para entender cuál es nuestro plan del alma y de ahí que nos lleve a estados de conciencia profundos, a despertares y a procesos de revelación muy intensos. De ahí que podemos ir empezando a unir conceptos muy profundos o muy ocultistas o muy esotéricos y podemos empezar a revelarlos, que es lo que realmente pienso que nosotros individualmente necesitamos y también la gente, y que les pueda llegar estos conocimientos a la gente de una manera sencilla, fácil y que además les pueda servir en su vida. Es decir, el objetivo de una escuela espiritual o de un camino espiritual, un camino de revelación, es poder ofrecer una sabiduría y un conocimiento accesible a cualquier persona para que pueda llegar a un estado de revelación y, por tanto, de gozo o de la realización personal en su vida, porque estar consciente de quién soy, de dónde vengo, cuál es el sentido de mi existencia, cuál es mi propósito, si tengo alma, si tengo espíritu, qué hago aquí, cuál es mi plan de alma, todo ese tipo de cosas, evidentemente, cuando uno las revela en forma de certezas interiores, no en forma de conocimientos dogmáticos ni doctrinas, sino en forma de revelación personal, hace que las personas que lo viven o tienen esa experiencia alcancen ese estado de realización. De ahí que hoy el tema que vayamos a tratar sea algo que creo que va a responder muchísimas preguntas y que sea algo que la mayor parte de la gente puede estar muy interesada, porque tenemos el mito del santo grial, que es algo que de alguna manera se han hecho un montón de películas, se ha hablado muchísimo, el santo grial es esa copa con la cual Jesús celebra la última cena con sus discípulos antes de ser crucificado y es la misma copa con la que se recoge la sangre, la sangre de Cristo en el momento en que Jesús está siendo crucificado en la cruz. Es el mismo santo grial que luego María Magdalena en su éxodo al sur de Francia, en donde sigue viviendo junto con Jesús. Esto es para otra charla, Jesús no muere en la cruz, esto es algo muy interesante. Entonces, es portador de esa sabiduría y de ese conocimiento y como representación de que el conocimiento y la sabiduría continúa y se manifiesta como revelación hasta nuestros tiempos. Entonces, esa copa, ¿cuál es la representación? ¿Qué es lo que representa? Representa un contenedor, representa un recipiente, algo que puede contener. ¿Y qué contiene? Contiene el vino, vamos a decirlo así, por el cual en la última cena se instaura un rito, que no se instaura en la última cena, sino que era un rito que ya practicaban los esenios, que fueron los primeros cristianos, y que no hacen más que repetir en la última cena. Y entonces, ¿qué se recibe en esa copa? Se recibe la fuerza del Espíritu Santo, el amor de Dios, que es el que se comparte con todos los discípulos como símbolo de que todos somos una unidad y somos una unidad con el Espíritu o con Dios. Esa es una de las simbologías. Pero fíjate que lo esencial y lo más importante es que es un contenedor, es un recipiente. Y un recipiente siempre tiene arquetípicamente la estructura de ser algo que puede contener. Y si puedo contener, puedo hacer algo con eso que puedo contener. Entonces, esto va a ser muy importante para cuando empecemos a trabajar con el concepto de la Kábala. Y evidentemente, fíjate que luego ese mismo recipiente recibe la sangre de Cristo. Fíjate que al recibir la sangre de Cristo, nos está dando una simbología, y nos está diciendo que contiene el ADN, el ADN de Cristo. Y sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios, está conteniendo evidentemente el ADN de Dios. Por tanto, vamos a decir que hay una simbología por la cual, a través de ese sacrificio, vamos a decirlo así, a través de ese proceso de entrega a la propia misión, porque Jesús está viviendo su propia misión, su propio plan de alma, recibe el ADN de Dios, recibe la gracia de Dios, que es el principio. Y por tanto, nos deja un mensaje. Es decir, que el propio plan de Dios es mandar a su Hijo para que podamos ser contenedores de esa gracia. De ahí en la simbología del santo grial. ¿Qué es lo que ocurre en la última cena? Vamos a ser contenedores, vamos a contener, vamos a recibir la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo, y ese amor que hemos recibido lo vamos a compartir para entender que todos somos uno. Porque todos somos hijos de Dios, y por tanto, nos hacemos conscientes en esta ceremonia que todos somos uno en el amor de Dios. La simbología, fíjate, la copa, lo que luego llamamos el cáliz, en las ceremonias cristianas de todo el mundo, lo que tenemos luego es el cáliz. Como se ha transversado esa idea de sangre y cuerpo de Cristo en el sufrimiento, es más el amor de Dios que se hace fluir en el pan y en el vino, y que al partir el pan en todos los trocitos, con todos los miembros de la comunidad, decimos que todos somos uno con la fuente, y cada uno somos un trozo de esa fuente manifestada. Y luego tenemos que entender que Jesús era un gran rabino, un gran sabio, como esenio, se formó dentro de las escuelas de esenios, en el Monte Carmelo, que había una escuela esenia muy reconocida, en donde la gran sabiduría que se estudiaba era la cábala. Entonces, fíjate que tenemos al iniciador del cristianismo, que era esenio, y era un representante de una facción de los hebreos, por tanto, Jesús era judío, y estudió la cábala dentro de las escuelas esenias, y por tanto, siendo él el fundador del cristianismo, que él no lo fundó, pero siendo él la raíz o la semilla de lo que luego fue el cristianismo, debemos entender que cábala y cristianismo tienen un trasfondo o un origen iniciático, ocultista, similar, por no decir igual, pero claro, luego hay situaciones en la historia en donde los judíos no reconocieron a Jesús como su Mesías, de hecho siguen esperándolo, con lo cual todo el mensaje que traía Jesús y que traía el Hijo de Dios en esa revelación no puede ser incluido en las enseñanzas de la cábala, porque los propios judíos no aceptan a Jesús como el propio Mesías, y ahí tenemos un problema, yo por lo menos lo tengo, porque para mí Jesús es el Mesías, y por tanto el portador del Cristo, y por tanto el portador de una revelación maravillosa, que también nos trae el Santo Grial, y eso es muy importante en relación a nosotros, porque el mensaje que nos trae Jesús a través de toda su experiencia es para que nosotros tengamos una transformación y tengamos un despertar y tengamos una ascensión, un conocimiento y una realización, no es porque sí, o sea, no se monta todo ese show, la cosa de ficción, toda su vida, el tipo más famoso de todos los tiempos que ha llegado a nuestros días, que ha movilizado miles y miles y miles de religiones, de movimientos, etc., etc., no es por casualidad, hay una razón, por tanto, yo aquí sí que quiero hacer un alto, porque yo soy profesor de cábala, y soy mentor de cábala, y trabajo en la cábala, pero yo no soy religioso, fijaros que yo hablo del Cristo, hablo de Dios, hablo de la última cena, pero yo no soy católico, apostólico romano, ni tampoco soy practicante de la relación judía, tampoco soy judía, yo lo que soy es un espiritualista, un estudioso del conocimiento, de la sabiduría, y a mí me parece maravilloso todas las tradiciones, de todas las tradiciones he aprendido, de hecho, durante años estuve practicando el budismo, durante tres años, tomé refugio con un gran maestro budista y aprendí muchísimo, pero vamos a decir que aquí lo importante es tener la mente abierta, es muy importante esto, es decir, si queremos crecer y queremos realmente dar un salto en nuestro proceso evolutivo y espiritual, hay que tener la mente abierta, si hablamos de Dios, vamos a ver qué es esto de Dios y qué relación tengo yo con Él, si hablamos de Cristo, no me voy a cerrar a esa idea y vamos a ver qué pasa, qué onda con todo esto, y después si ahora tenemos que el creador, fundador, origen, no fundador, no lo quiero llamar fundador, pero la semilla del cristianismo, era un tipo que era judío, que además era un experto cabalista y que además como ser en él se manifiesta la representación del Hijo de Dios, entonces, y él en sí, él en sí representa el concepto sagrado del sangrial, la sangre real representa el concepto de ser el contenedor más luminoso que ha existido a lo largo de toda la historia, entonces entenderemos que la enseñanza del santo grial va mucho más allá y podemos hacer esa conexión entre lo que es el santo grial y la cábala, porque la cábala, que se basa en una serie de sabidurías y conocimientos maravillosos que nos lleva a un despertar y a un entendimiento del sentido de la existencia y de nuestra propia naturaleza divina, en sí está basada en el árbol de la vida, el árbol de la vida está compuesta por 10 esferas o 10 sefirots, pero fíjate que cada una de las sefirots se entiende como un contenedor, es decir, cada una de las sefirots es un contenedor. Para Fran, antes de entrar en toda la parte de cábala, de incorporarlo a este conocimiento, podríamos decir, bueno, primero me encanta esta filosofía que optás porque, bueno, yo soy igual, es como preguntémonos, la información está ahí, sin llegar a casarnos con creencias, decir, bueno, a ver, ¿qué hay atrás de todo esto que sale a la luz y quiero investigar y quiero ver qué puedo incorporar y cómo también esta información me puede ayudar a mí en el día a día o de dónde venimos? Y esto, de dónde venimos, me hace mucho sentido porque, digo, el cristianismo, no podemos pensar el cristianismo sin pensar que viene, de alguna forma, del judeísmo. O sea, de ahí venimos, digo, hay que reconocer ese pasado también. Entonces, siento que al reconocerlo también se por ahí se devela más información o hacemos como conexión con otras cuestiones. Podríamos decir que Jesús en el Santo Grial, no sé si él específicamente, yo dejo acá un mensaje, pero que de alguna forma Jesús, inconsciente o no, en el Santo Grial deja una información para ser develada, deja una información oculta o deja un mensaje. Por supuesto, pero es una información a nivel cuántico, es una información a nivel de sabiduría que se queda en el plano de lo cuántico porque es una información y es una información además llena de conciencia y llena de energía porque al final la conciencia es energía, es una forma de energía que a un nivel más sutil nos conecta con aspectos de nuestro ser más sutil, vamos a decir, aspectos superiores de nuestra alma o conexión directa con el espíritu y, por tanto, Jesús lo que deja es un camino de losas amarillas a nivel cuántico por el cual nos está explicando cuál es la clave de la piedra filosofal. Y ahí nos metemos o enlazamos con lo que es la alquimia, y hablamos más bien aquí de la alquimia del alma. El concepto de la alquimia es simple, todos recordamos esa idea de que tenemos la capacidad a través de la sabiduría y el conocimiento de transformar el plomo en oro, pero si eso lo transformamos a nuestro ser, nosotros cuando estamos en nuestra ignorancia, separados del espíritu, atascados en nuestro ego y en nuestro egoísmo, somos plomo, pero cuando alcanzamos el conocimiento de la piedra filosofal, alcanzamos el oro, y el oro es nuestra alma manifestada en nosotros. Entonces, desde ese principio, la piedra filosofal es la sabiduría o es el conocimiento o es la revelación que nos va a llevar a convertirnos en oro. Y esto, a nivel personal, tiene que ver con nuestra propia alquimia y nuestro propio despertar. Pero fíjate que aquí hay una cosa muy reveladora y muy importante. Lo que a ti te va a convertir de plomo en oro no es producto de tu esfuerzo personal. No es producto de que tú vayas a dominar un conocimiento que tú vas a aplicar y que aplicándotelo a ti tú vas a conseguir llegar a ser ese oro o a convertirte en la manifestación de ese oro. No, no significa eso. Porque eso sería darle poder al ego, como que el ego tuviera el conocimiento o las claves o el método para que yo mismo aplique ese método para convertirme en algo que yo quiero. Eso no tiene sentido desde un punto de vista de la revelación o de la sabiduría iniciática de la Kábala. Es decir, tú lo que recibes, fíjate, recibes una gracia por la cual tú eres ascendido o transformado a un estado más sutil o un estado superior de tu ser y de tu conciencia. Y cuando tú has llegado a ese estado y de repente alguien te ve y te dice ¡Ostras Gonzalo, estás súper cambiado, estás súper transformado! Es que emanas una energía, un amor, una luz. Estás como muy sereno, muy en ti. ¿Qué te ha pasado? Tú no sabes realmente responder. Porque lo que te ha pasado tiene que ver con esa alquimia que tú has recibido o esa transmutación que has recibido que te ha convertido en otra cosa. Entonces, la pregunta correcta es ¿cómo yo puedo lograr o cómo puedo ponerme a disposición para recibir ese regalo espiritual para ser ascendido a algo que me va a llevar a un yo nuevo? ¿Sí? ¿Ves esta clave? Entonces, ahí tiene mucho que ver con la revelación mística del santo grial. Y eso tiene que ver con ese principio de ser receptor. ¿Ves esto? Es decir, de ponerme a disposición. Si yo quiero alcanzar grados altos en mi proceso de liberación y ascensión nunca lo conseguiré en el acto, en la acción de querer lograrlo. ¿Sí? ¿Y de qué tengo que hacer yo para lograrlo? ¿Sí? Y lo aplicaré. No me importa. Tengo fuerza, tengo energía, tengo juventud, tengo empuje para lograrlo. No es el camino. ¿Sí? Tiene más que ver con ser consciente. Fíjate, ser consciente. Darme cuenta de que la clave es la receptividad. ¿Sí? Es decir, ponerme a disposición, ser receptivo. Y la receptividad conlleva algo añadido que es el deseo. ¿Y qué tipo de deseo? ¿Cuán puro es tu deseo de recibir? ¿Sí? Y ahí debes ser consciente de que tú, o sea, que el mensaje del santo grial, o sea, la revelación que nos deja Jesús, es cuánto es tu deseo de querer convertirte en un receptor, en un receptáculo para recibir mi gracia. ¿Sí? Es la que te va a transformar y te va a ascender. Entonces, vemos ya como poco a poco vamos desgranando el conocimiento esotérico, la sabiduría, y entonces Jesús nos deja ese camino de losas amarillas. Él mismo es un santo grial con patas y nos transmite, tú podrás hacer lo mismo que yo he hecho y mucho más, pero tendrás que seguir mis pasos. Yo he venido a ser tu ejemplo y el primer mensaje es, tú y yo somos hijos del mismo Padre. Por tanto, yo vengo a enseñarte que tú, como hijo del Creador, estás hecho a mi imagen y semejanza y tú puedes alcanzar los mismos logros que yo he alcanzado y las mismas dones y capacidades si sigues mis mismos pasos. Y si Jesús es el santo grial, dice, en mí contengo el ADN de mi Padre, tú también contienes el ADN de tu Padre. Si eres receptor de la gracia de la que tienes derecho, fíjate, eres heredero y tienes derecho a esa gracia del Padre porque fuiste emanado de él y eres consciente de eso y tu deseo es recibir esa gracia, en ti se producirá una alquimia que te llevará a acercarte más a un estado de oro más sutilizado. Tu alma, tu ser estará más presente en ti y qué pasará con tu ego, tu egoísmo, tus miedos, están siendo santificados, simplemente estás recibiendo una gracia que está santificándote. Y todavía no hemos hablado de la piedra filosofal, porque al final la clave de aquí, de todo esto, es la piedra filosofal. Aquello que los alquimistas, finalmente después de comerse mucho el coco, ¡Pam! ¡Eureka! La piedra filosofal. Esto es la clave para convertir el plomo en oro. Entonces, voy a dejar un poco más de expectativa, para que podamos ir revelando poco a poco cuál es la piedra filosofal, porque el que encuentra la piedra filosofal tiene la capacidad de hacer ese deseo desde una perspectiva en la que lo que le mueve le lleva a una profunda e intensísima transformación. Entonces, claro, ahí es donde, fíjate el mito del santo grial, fíjate las revelaciones y las enseñanzas del cristianismo original que impartían los esenios, que nada tienen que ver con las enseñanzas de la iglesia católica, nada. Reivindico esto porque el cristianismo original que enseñaban los esenios se acerca más a una enseñanza se me ha ido la palabra chamánica, perdona, chamánica, hoy serían considerados herejes. Los primeros cristianos, porque tenían una conexión con la naturaleza, con los elementales, con los cuatro elementos, eran expertos en su trabajo con los ángeles, trabajaban a un nivel, imponían las manos, sanaban haciendo imposición de manos. Hola, ¿qué me estás contando? Entonces, hoy serían quemados en una hoguera. Entonces, esa tradición, querido Gonzalo, nos la han quitado, nos la han arrebatado porque nos empodera. O sea, de hecho, ese conocimiento, si hubiese llegado a nuestros tiempos, realmente todos seríamos seres totalmente empoderados, trabajando desde un estado de conciencia y de luz que estaríamos o habríamos creado ya un mundo nuevo, ¿no? Pero lo que, lo que, lo que, en un mundo dual en el que estamos, evidentemente, esto no es una reivindicación, en eso consistía el plan de nuestras vidas en un plano dual, es que ha habido toda una serie de fuerzas y de intereses que lo que han querido es quitarnos estos conocimientos y esta sabiduría para que no nos empoderemos. Porque si te dicen que tú eres una extensión de la voluntad de Dios y como hijo eres igual que el propio Cristo y un día serás consciente de eso, entonces ¿para qué necesitas a los intermediarios, ¿no? A los que van a decir no, nosotros somos los los elegidos por Dios para ser los reveladores de la verdad, tienes que pasar a través de nosotros, ¿sí? Ya no tendrían poder sobre ti, ¿no? Entonces, la verdadera espiritualidad lleva a los hombres a ser libres y el verdadero Dios da a sus hijos las herramientas para que sus hijos sean libres. Esta es la la gran revelación que también nos trae la cábala pura, la cábala de Jesús, la cábala pura, no la cábala transgiversada por unos tipos que vieron el poder que la cábala podía otorgar al individuo y decidieron que sólo los judíos podían estudiarla, que sólo determinadas personas podían estudiarla, sólo en determinadas escuelas y sólo, según la revelación, de estos que son los que determinan cuál es la verdad. Con esto no quiero quitar ninguna potencia de fuego a esas enseñanzas de la cábala clásica que son la leche en bote, yo las he estudiado, las he trabajado, son una maravilla, pero si no revelamos el Cristo en el árbol, si no revelamos la fuerza del Cristo en el árbol de la vida, en la propia cábala, si nos negamos al Mesías como el ingrediente que completa la tradición y completa la revelación, entonces no acabamos de comprender la voluntad del Creador. La voluntad del Creador es que sus hijos sean conscientes de la magnificencia de su propia naturaleza y su voluntad era que conociéramos nuestro propio poder a través de la revelación del Cristo. Si unos y otros nos lo han quitado, yo digo que yo quiero trabajar mi vida, dedicar mi vida a revelar esto. Ahora unos me odian y otros también, es decir, los cristianos, católicos, ortodoxos me odian porque estoy en una ambigüedad, vamos a decir, en la que admito cualquier otra forma de entender a Dios y los judíos ortodoxos o los profesores o los sabios de la cábala hebrea, judía, ortodoxos, pues me ven a mí como un loco de la colina, como un lo que dice este. Bien, el que tenga oídos que escuche y el que quiera vibrar con esta sabiduría que vibre y esto ya es la libertad de cada cual, eso es lo bonito, que cada uno sea libre de creer en lo que quiera y de vivir lo que quiera. Exacto. Quiero envolver a lo de la cábala porque nos empezaste a explicar un poquito el árbol de la vida. Antes, comentarle a la gente que yo vi ahí en redes que ahora el 11 de julio tienen un curso gratuito. Quiero dejárselo a la gente también para que se puedan inscribir antes de pasar a la siguiente pregunta. Es el 11 de julio 20 horas de España, ¿verdad? Yo les voy a dejar ahí debajo el enlace para que se inscriban. Si esto es un taller gratuito que vamos a hacer de vez en cuando hacemos masterclass, talleres gratuitos un poco para que la gente también, por ejemplo, la gente que escuche todo esto y se sienta como identificada y quiera conocer más, pues entonces hacemos esos talleres y entonces aquí vamos a hacer un taller que se llama el árbol de la vida psicológico, el viaje del héroe, que es un aspecto de todo lo que es la revelación del tipo de cábala que yo hago en la que vamos a entender cómo nosotros venimos a este plano de la existencia a cumplir una serie de misiones, vamos a decirlo así, un propósito y vamos a entender o a saber cómo calcular nuestro tema de destino, es decir, entender cuál es el destino que nos hemos diseñado, el árbol de la vida, aquí no podemos compartir la lámina, pero bueno, el árbol de la vida tiene 22 senderos que unen 10 esferas o 10 sefirots y entonces cada uno de esos senderos representa un estado de conciencia iniciático y nosotros venimos a recorrer esos 22 senderos en nuestro proceso de aprendizaje pero en esta encarnación venimos fundamentalmente a caminar tres de esos senderos, por decirlo muy resumido y hay uno que es nuestro tema de destino que es el que todos de alguna manera vamos a tener que entender porque eso es lo que hemos venido a transitar y hemos venido a caminar, entonces vamos a trabajar el árbol de la vida, va a ser un curso introductorio, vamos a entender que es el árbol de la vida de la cábala, que supone, que significa y como ese diagrama que explica el sentido de la creación tiene un reflejo en nosotros, digamos que nosotros somos como árboles de la vida con patas y por tanto tenemos contenido todas las potencialidades de los aspectos del árbol contenidas en nosotros, pero que esos aspectos tienen una naturaleza dual porque nosotros vivimos en una experiencia dual por eso entonces trabajamos el árbol de la vida psicológico, trabajamos el árbol de la vida real, material, el que más nos afecta a nosotros, el cómo todos nuestros enfoques de vida y nuestros estados de conciencia afectan a nuestra vida psicológica, de hecho, entender que Freud era cabalista y que toda su cosmogonía de la psicología moderna emana de la cábala y eso hay mucha gente que no lo sabe, entonces hay que entender que la cábala tiene una influencia enorme en la psicología porque entre otras cosas el padre de la psicología era cabalista y todo su conocimiento emana de la sabiduría de la cábala, por tanto, fíjate qué importancia unir la cábala con la psicología, entonces el árbol de la vida psicológica es el propio viaje del héroe porque todos debemos rescatarnos a nosotros mismos para alcanzar nuestra mejor versión, entonces nos enfrentamos a los aspectos más turbios, oscuros de nuestra dualidad y entonces cómo la cábala es una herramienta que nos va a permitir neutralizar o integrar todos esos aspectos para alcanzar nuestra mejor versión y esto es todo lo que vamos a ver en este taller, vamos a hacer prácticas, yo he desarrollado una aplicación informática en la cual vamos a hacer, vamos a sacar a varias personas, vamos a calcularlo a través de su nombre, apellidos y fecha de nacimiento y bueno, va a ser muy interesante. Bueno, les dejo amigos en la descripción de este video entonces el enlace para que se puedan inscribir y Fran, ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde pueden conectar contigo también? ¿Qué otras formaciones tenés? en el enlace que te vamos a pasar, hay un enlace que lleva un formulario y entonces es un formulario que hace referencia a Despertando con Gonzalo y solo tienen que rellenar este formulario porque nosotros sabremos que todas las personas que llegan por ese formulario vienen de habernos visto en esta charla, con lo cual todos además van a tener siempre, ya que vienen de parte de tu canal, van a tener unas condiciones muy especiales en todo lo que deciden hacer con nosotros, ¿vale? Y eso tienen que decir y tienen que entrar por ese formulario para que nosotros sepamos que vienen de esta propuesta que estamos haciendo. Genial, bueno amigos entonces les dejo el enlace al formulario para que esto, para que después puedan absorber también los beneficios dentro de la escuela de Fran. Fran, y recién decías el árbol de la vida representa, bueno, hoy me mostraste una lámina, voy a dejárselas también a la gente en la charla si es posible mientras conversamos ahora para que también puedan ver un poco este árbol de la vida y cómo se relaciona con el santo grial. Claro, fíjate que el santo grial es una copa, ¿vale? Fíjate que al final, ¿veis aquí? Sí, lo veo allí en el cuadro. Bueno, si pudiese compartir, ahora os compartiría un poco estas láminas, pero el árbol de la vida para el que no lo conozca es un diagrama que está formado, seguro que lo habéis visto, a lo mejor hay gente que ahora mismo no le viene a la cabeza pero si lo ve dirá, vale, ya sé lo que veo. Entonces, el árbol de la vida es un diagrama conformado por diez esferas y 22 senderos que unen esas diez esferas que representa, en realidad lo representa todo, es decir, es la propia manifestación, explica cómo se creó el universo, de dónde viene esa creación que surge de un principio creador y luego se manifiesta y en esa manifestación se despliegan estas diez esferas, se despliegan este diagrama como símbolo representativo y como existe una ley porque todo el universo está regido por leyes, hay una ley que nos dice que es la ley de correspondencia, que nos dice que el todo está contenido en el uno y el uno está contenido en el todo, en esa ley de correspondencia nos explica que en realidad todo es un gran fractal y que tú como unidad microcósmica contienes toda la creación en sí misma, por tanto, ya ya podemos deducir que el concepto de espacio y tiempo no son más que conceptos propiamente dichos, y que por tanto todo está ocurriendo aquí y ahora, incluso presente, pasado y futuro, todo está en este momentum y por tanto para poder llegar a la comprensión del todo necesitamos entendernos a nosotros mismos, en esa comprensión, en esa unión con nuestra verdad unitaria podemos tomar contacto con la verdad global o universal, es decir, podemos llevar a una comprensión, por tanto, el árbol de la vida desde la perspectiva de nuestro propio entendimiento, nuestro propio conocimiento es un diagrama que también está conformado por este principio de polaridades, porque nuestra realidad, la realidad en la que tú y yo vivimos, es una realidad dual, polar, nuestra alma ha tenido, ha tomado la decisión de venir a este plano de la existencia a tener una experiencia de dualidad, aquí tenemos luz y tenemos oscuridad, y por tanto, nuestra alma tiene que lidiar con estas dos fuerzas, por tanto, el sentido propio de la creación es o bien mundos en donde esa dualidad está en armonía o bien mundos en donde esa dualidad no está en armonía, eso se explica muy bien en la guerra de las galaxias, al principio, sobre todo la una que es la más iniciática, en la que se nos explica que en realidad luz y oscuridad deben existir, el lado de luz y el lado oscuro deben existir, siempre y cuando estén en perfecta armonía, ¿qué es lo que hace que estén en armonía? Es la piedra filosofal, eso que hemos estado avanzando antes y es lo que realmente iremos descubriendo poco a poco y al final revelaremos, porque en el santo grial lo que se revela como base para ser receptor puro de la gracia y poder alcanzar esa transformación es lo mismo que debe descubrir el cabalista y es lo mismo que en estos tiempos finales en los que estamos, en donde estamos en una humanidad que se está reseteando, la cabala por eso ahora está adquiriendo esta influencia y está abriéndose hay muchas escuelas de cabala y hay muchas personas enseñando cabala es porque realmente la cabala trae este mensaje trae el fíjate voy a ser un poco atrevido y voy a decir el único mensaje realmente el mensaje único que lleva por el camino de la liberación de los seres humanos no hay otros caminos no hay otro camino que ser consciente de la naturaleza de lo que uno es y vivir y expresar o manifestar lo que uno es y por tanto no puede haber otro camino de liberación individual o para la humanidad y esa es la piedra filosofal y eso es lo que se revela en el árbol de la vida y es lo que es lo que hace o es lo que genera es la experiencia de la armonía en el propio árbol el propio árbol psicológico es un compendio de fuerzas en oposición todo el árbol si se estudia bien es un compendio de fuerzas en oposición si mi conciencia está aquí está bajita mi vida está en oposición está en dualidad y por tanto hay discordia fíjate la raíz de la palabra discordia viene de ese dos de esa dualidad y por tanto mi vida psicológica está en tensión estoy experimentando el aspecto retrógrado de mi árbol de la vida necesario para la evolución por tanto yo debo de partir de mi héroe debe de partir de una posición de conflicto de lucha de una posición de ignorancia en la que todo lo que experimento es karma y sufrimiento nosotros venimos a este plano de la existencia cargaditos e influidos por nuestra encrucijada kármica y eso determina nuestra experiencia por tanto estamos en un grado de conciencia así pequeñito donde nuestra igualidad está súper tensa y estamos experimentando toda esa tensión desde ahí pues hay todo tipo de situaciones dolorosas vamos a decirlo así de separación de apegos de miedos de inseguridades de baja autoestima de carencias bueno encuentros kármicos padres que nos abandonan madres que no nos quieren parejas que nos dejan destrozados todas las situaciones de la vida que nos hacen estar ahí en dolor en tensión en tristeza en conflicto tal cual está el mundo el mundo la humanidad está en un estado de conciencia bajito como está el mundo está el mundo en guerra en lucha en conflictos izquierdas derechas extremas extrema derecha extrema izquierda guerra conflictos tensiones monedas vemos esto entonces todo tiene que ver con el estado de conciencia con la famosa piedra filosofal que acabaremos revelando entonces que ocurre que si eso lo transpolamos a nuestra realidad microcósmica como lo que es arriba es abajo yo soy un árbol con patas por tanto todas las lo que dice todas las potencialidades del creador están contenidas en ti tú contienes el adn del creador el creador y tú sois uno eres una manifestación del creador por tanto tu propósito cuál es tu propósito es ser consciente de eso fíjate que revelación la cabalera nos trae tu propósito es ser consciente de eso y entonces uno podría decir muy bien y cómo lo hago es esto Gonzalo dijo cómo lo hago nadie nadie sabe porque si supiéramos hacerlo no tendríamos no tendríamos que estar aquí o sea y ahora esto se une con lo que hemos explicado antes para yo poder recibir o sea para poder ser receptor de esa sabiduría de ese conocimiento de esa alquimia o de esa gracia para que yo pueda superar ese sufrimiento es necesario de que yo me convierta en un receptor en un contenedor y todos los diez aspectos del árbol los diez sefirot son contenedores todos son contenedores es decir y por qué son contenedores porque en el conflicto de nuestras encrucijadas kármicas nosotros estamos en tensión y en lucha con nosotros mismos hasta que llega un momento fíjate que en tus crisis tú las habrás pasado yo las he pasado todos nuestros espectadores las habrán pasado llega un momento que tocamos fondo ¿sí? o nuestro primer fondo podemos tocar fondo varias veces en la vida pero vamos a decir tocamos fondo ¿qué ocurre cuando tomamos fondo? aceptación de la situación ¿sí? fíjate aceptación ¿qué hacemos cuando aceptamos? nos volvemos receptivos ¿qué hacemos cuando aceptamos como somos? como aceptamos nuestra vida que entonces alcanzamos un estado de conciencia nueva en el que entendemos que no tenemos el control de nuestra realidad y que para pasar al siguiente nivel de madurez o evolutivo necesitamos ponernos a disposición aceptar fíjate aceptar ya es aceptar mi vida como ha sido o sea aceptar a mi papá mi mamá mi realidad lo que me ocurrió debo de aceptarlo porque si no lo acepto no puedo entender que eso es lo que mi vida me ha traído para que yo pueda alcanzar mi mejor versión vemos esto esto llevado a un grado más alto de conciencia nos hace que como iniciados como caminantes que buscan la espiritualidad verdadera llega un momento que entendamos que existe esta fuente del creador esta fuente creativa que existe que está hecha de esa luz y de esa gracia y de esa misericordia absolutamente incondicional y ponernos a disposición de ir fíjate y ahora aquí entramos en la gran revelación que nos trae la cábala en estos tiempos en estos momentos en donde la humanidad está en tensión en donde los seres humanos se sienten perdidos en donde estamos entrando en situaciones críticas a nivel de migraciones a nivel de enfermedades a nivel de guerras muchas cosas están ahí entonces fíjate nos estamos yendo a una polaridad nos estamos yendo a una polaridad una polaridad una polaridad muy tóxica muy tóxica muy tóxica fíjate estamos tocando fondo ¿es esto? estamos tocando fondo ¿qué se viene? entonces para el mundo un gran proceso por el cual vamos a recibir la ayuda espiritual para poder ascender como humanidad entonces claro nuestro propósito no solo es un propósito individual formamos parte de una comunidad mayor y por tanto también hemos de ser conscientes de que nuestra evolución personal está teniendo un efecto en nuestra comunidad global de ahí de ahí que la cábala como herramienta de ascensión se basa en un principio de recepción la palabra cábala significa recepción porque un alumno de cábala en el Toledo de la edad media preguntó a su profesor pero profesor ¿esto que nos enseña? ¿esto que nos enseña? ¿qué es? y el maestro de cábala que todavía no se llamaba cábala les dijo cábala como recepción para entender lo que estáis tratando de vivir es recepción ah no hay cábala recepción también significa tradición entonces fijaros la recepción requiere ser contenedores ¿sí? entonces ¿cuál es la gran revelación que nos trae la cábala? judía Jesús era judío les dijo chicos recepción todo consiste en ser receptivos porque ya tenía esa enseñanza ya la tenían los enseños porque eran judíos porque ya habían recibido la revelación a través de la sabiduría de la cábala ¿sí? entonces ¿qué es el santo grial? ¿qué es la enseñanza de Jesús? sino una extensión de esa sabiduría ese conocimiento propio que ya había revelado la cábala que ahora se transforma en el santo grial ¿sí? y que a través del santo grial nos convertimos en receptores ¿de qué? de la gracia ¿qué es la gracia? la misericordia del creador que vea a sus hijos tan perdidos que cuando el hijo se pone humilde y pide y se pone receptivo desde esa humildad el padre deposita en él la gracia para que el hijo tenga alquimia transformación ¿sí? ¿hacemos esto? esto es lo que nos enseña la cábala fíjate lo mismo que nos enseña el camino esotérico del cristianismo original nos está diciendo ser receptor porque tú como hijos tienes el derecho de recibir la gracia del creador que te va a liberar de la ignorancia del sufrimiento y ahí alcanzarás tu ascensión pero no podrás alcanzar tu liberación ni tu felicidad siendo mentalmente controlador o queriendo ser mentalmente controlador del proceso porque eso es del ego no es del ser y lo que consiste en que tu ego sea santificado es decir que tu ego se ponga a disposición del objetivo del plan de tu alma que trae una misión entonces mi ego debe de existir no puede eliminarse pero mi ego necesita ser santificado para que se ponga en colaboración con el plan de mi alma entonces ahí vemos egos serenos porque son conscientes que su mejor opción es ponerse a trabajar para el plan de su alma es esto pero fíjate que todo esto lleva necesita recepción revelación y comprensión y ahora bien cuál es la piedra filosofal Gustavo esta es la clave de todo la clave de todo de todo lo que hemos hablado que es la base de la enseñanza de la cábala y la base de la enseñanza del santo grial del cristianismo original pero fíjate que el cristo debe ser revelado en el árbol porque ya te he dicho que el árbol en su manifestación física material es un compendio de fuerzas en oposición nadie que esté en guerra contra sí mismo puede alcanzar la paz y la unión con el padre y la unión con su propia luz necesita alcanzar esa pacificación y la piedra filosofal lo que nos lleva a la liberación y lo que nos lleva al equilibrio es el amor esa es la gran enseñanza entonces el amor hola de donde viene que es el amor el padre es amor el creador es amor nuestra alma fue hecha de la misma sustancia y contuvo y contiene el mismo DNA porque el padre en su amor inconmensurable que es su propia naturaleza manifestó al hijo que es el alma universal lo que da vida a todas las cosas y esa alma universal que está plena y absoluta de amor es la que da vida a toda la existencia es como son las luces o sea que iluminan la existencia tú eres una luz que ilumina la existencia yo soy otra luz que ilumina la existencia y todos los que nos escuchan son luces que están listas preparadas para iluminar la propia existencia del creador ves esto desde esa perspectiva entendemos que la piedra filosofal es el amor y el amor ¿dónde está? somos nosotros ¿sí? entonces ¿qué es lo que nos transforma de plomo en oro? nuestro propio amor ¿sí? y el amor ¿por dónde tiene que empezar Gustavo? por nosotros mismos somos los por eso nos debemos convertir en héroes en el viaje del héroe en héroes que se rescatan a sí mismos el que se rescata a sí mismo es el que en esta comprensión que le ha traído la revelación entiende que está hecho de esa naturaleza de amor y decide dejar de estar en lucha consigo mismo y empieza a entender que el amor es el camino ¿cómo empieza el amor? como no tengo ni pajole de cómo amarme empiezo por un estado de aceptación acepto lo que soy lo que tengo lo que he vivido mi propia historia personal y desde esa aceptación me pongo desde el deseo a disposición de la gracia ahora ese amor ha hecho efecto ¿es esto? porque el hecho de aceptar conscientemente mi propia naturaleza es el primer acto de amor que hacemos con nosotros y ahí el deseo de querer seguir recibiendo entonces yo ya no quiero yo quiero recibir no quiero hacer quiero recibir porque desde la recepción como contenedor como santo grial tal cual nos enseñó el hijo el creador el cristo y tal como nos enseña la profunda revelación de la cábala como receptores es como alcanzamos la experiencia de nosotros ¿sí? nuestra mejor versión y ahí que en realidad judaísmo y cristianismo lo siento mucho para los que quieran polarizar y pelearnos y separarnos son lo mismo con diferentes formatos porque lo que determina una religión es su esencia esotérica y cuál es la voluntad del creador que sus hijos se peleen que sus hijos se separen que esta religión sea el representante de Dios y esta también ¿cuál es la que representa a Dios? no Dios nos eligió a nosotros porque somos los más importantes fíjate después una cuestión puramente de lógica es absolutamente incoherente y absolutamente falaz una idea que nos separa en cambio fíjate que esto que tú y yo estamos compartiendo interiormente como que nos cuadra ¿no? esto cuadra esto esto no tiene fisuras ¿sí? porque nos hace que nos reencontremos como hijos da igual si eres budista da igual si eres hinduista da igual si eres un indio hopi adorando al gran espíritu y haciendo con tu o sea con tus con tus juegos y con tus rituales estás adorando y estás observando el gran espíritu en el pájaro en el agua en el fuego en la serpiente da igual si es lo mismo si es lo mismo da igual si lo llamas ángeles da igual si lo llamas vedas da igual si lo llamas dioses todos todos estamos hablando de lo mismo ¿ves esto? pero ¿cuál es lo el común denominador de cada una de las tradiciones? el amor la conciencia de lo que somos y lo que somos es amor entonces ¿cuál es nuestro principal deseo? ¿cuál debería ser nuestro principal deseo? que la naturaleza de lo que yo soy se cumpla en mí y si eso es el amor el primer rescatado debo ser yo ¿sí? Gustavo primeros rescatados tenemos que ser nosotros somos papá y mamá de nosotros mismos dejemos de proyectar nuestra frustración al mundo ¿no? dejemos de quejarnos de todo dejemos de ver en el a todo el enemigo en todos los lados ¿sí? porque en realidad lo que quieren las fuerzas involucionistas es que estemos en esa tensión ¿sabes cómo se cómo se vence a todo esto? con la piedra filosofal entonces ¿qué es lo que descubrió el alquimista? que la piedra filosofal era el amor y con el amor todo se disuelve toda dualidad toda la dualidad contenida en las oposiciones que lleva el árbol quedan reducidas a una unidad absoluta entonces debemos revelar al Cristo al Mesías debe ser revelado en el árbol ¿sí? vemos esto es decir si no revelamos al Mesías en el árbol entonces la historia está incompleta entonces claro yo respeto todo pero la revelación del Mesías que es el amor completa la enseñanza de la cábala si Jesús era judío y Jesús era el fundador o sea la semilla del cristianismo y Jesús es el representante más alto o el que lleva en sí el conocimiento más alto de la cábala la cábala solo puede completarse desde la manifestación del Cristo y el Cristo ¿dónde está? el Cristo está en ti el Cristo está en mí el Cristo está en todos porque estamos hechos de Cristo estamos hechos de esa potencia crística todos contenemos la llama del Cristo que tiene que revelarse en este nuevo tiempo ¿ves esto? por eso la cábala es mesiánica por definición igual que el santo grío me encanta toda la información que nos has brindado realmente todas las preguntas que yo tenía apuntadas las respondiste o sea no hubo no hubo cuando te escuchaba me apuntaba algunas cosas y las iba respondiendo así que digo súper claro me encantó esto bueno está súper claro el mensaje Fran la verdad lo de ser receptivos y el amor me parece que está interesante también como de alguna forma incursionas también en la psicología cuando hablas de la cábala porque decías el primero es aceptarnos también y conocernos y para poder conocernos también hay que seguir como indagando porque digo para aceptarnos a nosotros mismos a veces ni entendemos qué somos o quiénes somos o no nos conocemos entonces el proceso de conocernos también siento que es interesante poder incorporarlo como parte de esta aceptación de lo que soy yo me voy a apuntar al curso gratuito para seguir ahondando un poco más porque la verdad que es súper súper interesante y ustedes también tenemos enlace exclusivo entonces para Despertando con Gonzalo se los dejo por ahí ahí debajo Fran te agradezco mucho por porque nos diste una clase hoy una clase terrible clase la de hoy fue una clase magistral yo creo que hacía falta yo creo que entender la unión de las cosas y entender que el objetivo del lado oscuro de las fuerzas involucionistas es separarnos es hacernos creer que somos más importantes que el vecino que mi religión mi filosofía es más importante que el resto que Dios me respalda a mí yo creo que la nueva religión la nueva espiritualidad en realidad respeta todas las formas de entender el creador o la creación pero las unifica todas en un solo camino y estas y unir al cristianismo con la cábala es algo que es necesario que cada vez va a ser más necesario y que debemos y debemos de entender el mensaje mesiánico de los últimos tiempos de estos tiempos que estamos experimentando porque nos vamos a una nueva humanidad queramos o no esta humanidad está reseteándose y esta humanidad ya no se sostiene por sí misma porque está sostenida por el egoísmo por el miedo por la ambición de unos pocos estos señores este juego se acaba esta fiesta se acaba ya empieza una nueva era una nueva humanidad y entonces esta nueva humanidad no tiene más objetivo que la verdad se revele tal cual es aquí no hay doctrinas aquí no hay dogmas aquí no hay filosofías aquí no hay religiones aquí no no hay opiniones aquí hay revelación que es muy diferente entonces esto está esto es necesario gracias Fran nuevamente por acompañarnos el día de hoy por haber estado con nosotros presentes le dejo toda la información tuya a la gente por ahí en la descripción entonces ok muy bien Gonzalo muchísimas gracias gracias a ti a todos los seguidores de tu canal gracias y amigos a ustedes también les agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy recuerden entonces que para inscribirse a este taller gratuito del 11 de julio que es a las 20 horas de España ahí debajo en la descripción les dejo el enlace exclusivo que tenemos para la comunidad Despertando con Gonzalo si hacen clic se pinchan ahí y que también después tengan beneficios si quieren seguir ondando más en la escuela de Fran les agradezco mucho por habernos acompañado los vamos a estar leyendo bien los comentarios como siempre recuerden que ayudan mucho suscribiéndose a este canal dejando un me gusta compartiendo esta información y dejando sus comentarios así que ahí vamos a estar leyéndolos gracias a todos por estar ahí del otro lado y nos encontramos en la próxima emisión adiós ¡Suscríbete al canal!